hola amigos bienvenidos a este su canal chismes virales brogue el día de hoy les traigo la participación de Irma Mirana Miss México Universo 2022 quien pasó la preliminar y lo hizo maravillosamente bien destacó tanto en el traje de baño como en evening home donde se lució y subió como la espuma y estamos seguros que ella ya está en el top 16 que se llevará a cabo este 14 de enero y de ahí a pelear la cuarta corona para México ya que Irma Mirana va bien preparada y tiene con qué para traerse esa corona ¿Qué pasa?